Entonces, el equipo no estaba bien, entonces yo le dije, uy, penal, no me la peló también, y uno me manoseaba, y el otro, la opción. Y a mí me gustan los penales, las cosas difíciles, y entonces le dije, no, no te preocupes, ni yo sepa dónde va, así que no tengas miedo, tírate para el lado que tienes, no sales, y la foto, y cuando tiré la pelota dije, al medio, no, que es el peligro. ¡Gol! ¡Del Monterrey! Y la vuelta, en la mitad de la cancha, en la mitad de la cancha, y al lado del techo, y estaba la porra del Tigres, y estaba en el lado, el diablo. Entonces, me acordé que estaba ahí, gritando, por favor, de Monterrey. Así dije, no, mi señora estaba de aquí al lado, embarazada, que se espere, yo me doy una vuelta, y me fui a buscar al Tigre, y fuimos a festejar algo que no era nuestro. Imagínate, primera vez que el estadio del techo estaba inundado de gente. Agarra charrúas, y uno no lo entiende, pero la gente, la mayoría de la gente no lo entiende, lo entiende agresivamente, pero somos un país de tres millones de habitantes. Es un país que fue dos veces campeón del mundo, dos veces campeón olímpico. El jugador uruguayo sabe que el hambre no es cuento, no es problema. Que el clima no es problema, la comida no es problema. Que si no tiene casa, no hay problema, eso no es problema. El problema es la pelota. Hay que pegarle la pelota y que no la toque, el contrario. Me mandan a Argentina a jugar un torneo de la Copa Río La Plata. Y perdimos en la final con Independiente, yo jugaba con Racing de Villaneda. Y dio la casualidad que en la siguiente gira vamos a Colombia, Colombia-Perú, Perú-Buenos Aires. Y en Buenos Aires recibo la llamada de una persona, y que ya tenía el contrato para firmar. Y dije, ¿cómo voy a firmar un contrato si yo soy menor de edad? Te vas para Toluca. A los dos años que estuve en Toluca, me empezaron a hablar de Monterrey, semidesértico, 250 metros de nivel del mar, y todas esas cosas eran ventajas para mí. Yo me voy. A ver quién nos agarra en el camino, pero vámonos. Y primero fuimos a Guadalajara, y después nos fuimos, estuvimos en Tampico, y después nos vamos a Monterrey. Y cuando llegamos a Monterrey, ellos me recibieron como si fuera Pelé. Y yo, me dije, no, yo me vengo a jugar un buen. El pensamiento de crecer, 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 a pesar de que muchos años les había ido bastante mal, ellos, la cara que te decían, no te decían, te pago para que juegues. Haz lo que tienes que hacer. Y eso me encantó. Volví a hacer el Tingo Nacional. Y sin miedo, ¿eh? La verdad que la labor que hacen las dos directivas es increíble, increíble. todo el esfuerzo que tienen que hacer. El modo viviendo, la personalidad de Región Montano, siempre busca el camino, si tienen que subir la montaña, te puedo asegurar que la suben, ¿eh? No hay ningún problema. A mí se me acercó mucha gente, y cómo vas, cómo estás, cómo te sientes. Preguntas que nunca me van a hacer. En Toluca, en el Estado de México, en el DF, me las hacían en mi país. ¿Cómo estás? ¿Comiste? ¿A qué hora te toca en el entrenamiento? ¿A qué hora vas a clase? ¿Ya fuiste a misa? O sea, esas preguntas llevan algo. ¿Sí? Algo muy fuerte llevan. Entonces, uno tiene que abrir el panorama, dejar esa apertura para que introduzca en la mente de uno, él sí se puede. Cuando llego a México, siempre le comentaba yo a Héctor Egui, porque es un gran cocinero, las carnes asadas y eso, yo te ayudo a hacer el chorizo. Hasta que me enseñó a hacer el chorizo, y entonces en Toluca me puse a hacerlo, que es una ciudad de gran chorizo, de colores. Cuando decidió venir a Monterrey y vivir aquí, hice un restaurante, pero en Garzazá cerraron frente al TEC la calle para modificar el paso al nivel y todo, y entonces tuve que cerrar y restaurar. Dije, pero ¿y ahora qué hago? Pues me puse a vender tortas en el estadio Monterrey y le digo a mi hermano, no vamos a vender tortas. Venimos de familia unida, trabajadora, y llegué en diciembre del 83, y mi hermano ya vendía la casa, y empezó la casa, y empezó la casa, y entró conmigo a vender en la casa. No fui para el estadio, yo también la había abierto en el caso de Colbertá. Ahí yo vendía las tortas, fue lo que empezó conmigo, el chorizo de chorizo. Yo entré a los dos estadios, y ahí se hizo tradición. Y esta ciudad nos dio mucho como familia. y las relaciones, todo lo que eso no se paga a su lado. No, Monterrey se portó muy bien, porque nos dieron unas facilidades tremendas, y nos permitió trabajar muy libremente. Pues no van a creer, se levantó la venta de tortas. Increíble. Entonces ahí te demuestra la visión que tenían los directivos. No era negocio para ellos. Para ellos era, el negocio es el público. Y eso es lo que te invita a hacer, a proponer, improvisar, ejecutar cosas, cosas nuevas, no tenerle miedo. Vienen todos en complot con el abono nuevo. No es increíble cómo pasó el tiempo, y es una familia. Es increíble, porque han pasado desde abuelos, padres, hijos, y así es. Después sentir esto, es una nostalgia, algo que es muy bravo de explicar, en el sentido que convivimos mucho acá. Hubo tiempos buenos, tiempos malos políticamente, y se siente en toda la raza, lo que es la hincha, la hinchada, y eso. Uno llega y tiene falta, o está enfermo, o algo. Es algo que... Y uno levanta la mano, y le traen la cerveza. Ustedes tienen que levantar, y eso. Es común, piden las tortas, yo le dije, pero vienen y piden las tortas, se van y el último me la pagan, porque ya, nos conocemos todos. Y vienen y me ayudan al medio tiempo. Y se me doy abasto por la gente, siempre. Agradecimiento en todo sentido. Persona, humano en todo, porque aparte esta ciudad nos brindó todo. No solo amistad, en todo sentido. Entonces esto para nosotros, tecnológico, ni que hablar, igual que como Terrey. Pero lo que aboca, lo que es el fútbol en sí, lo que aboca. Y uno lo siente. Ojalá pudiéramos estar de nuevo allá, para dar las vibras también. Jóganos como ambos. ¿Tú te robó condición? Sí, si no, no se puede acabar. No. Y nos está yendo muy bien, afuera del estadio. Mi hermano está del otro lado, por allá por... La plaza, no una placita que hay, que es como un estacionamiento grande, que hay como a 10 cuadras. La gente se baja, donde está el metro, y de ahí pasan por las tortas y se van para estar. Muy bien, muy bien. Y ahorita estamos sacando el chimichurro rejomantán. Piscoso, que molesta. Pero eso se dio porque, por un lado mi señora, que también mete la manito ahí para llevar a cabo. Pero también tengo unos vecinos que son galleros, de aquí de Villa Santiago. Y cada vez que hay eventos me llevo el chimichurru picoso con chile pijín. Ah, eso es, puede ser. Tengo unos chinos ahí enfrente, que no sabían lo que eran los tacos, y que los puse a comer tacos de chorizo. Y ahora le cogan y pongan salsa y que piquen. Y estaban los dos pobrecitos, rezaban de los picosos. Pero bueno, gracias a Dios ya están bien todos los días. Y eso, a uno lo motiva a seguir, para otra gente, que siempre hay ahí, por ahí. ¿Cómo vives en un lugar muy bajo nivel, y ves de torta, que te está yendo mal? No, a mí no me está yendo mal. A mí no me está yendo nada mal. Estoy por cumplir 70, y me siento muy tranquilo, estoy feliz, mi familia va creciendo, de vez en cuando salimos, viajamos, disfrutamos, pero las tortas, vale la pena. La verdad que vale la pena. Gracias. 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 Gracias.